Sabe que me gusta que haya disminuido las lluvias en el país, no solamente porque la emergencia en el Bajo Cauca pues ya bajó la alerta, sino porque esto ha mejorado también o ha afectado positivamente la producción o los cultivos de alimentos. Así es, el chato siempre nos tiene en cuenta. Sí, por eso nos vamos a comunicar con él porque nos conectamos. ¿Será que nos averigua si la gasolina tuvo, el aumento de la gasolina tuvo alguna incidencia en el costo de vida? Sí, los precios de los alimentos, eso y además, bueno, Chato, que está en palo quemado, suponemos, Chato, buenos días. ¿Qué ha pasado con los alimentos? ¿Qué precios bajaron? ¿Qué precios subieron? ¿Las lluvias cómo afectaron? ¿Si afectaron positivamente algún alimento? Y lo que dice Lucho, la gasolina también. Buenos días. Silvia Lucho, muy buenos días. Pues mire, básicamente el efecto aún del incremento en los precios de los combustibles aún no se siente. De hecho, basa más por el tema del invierno que el tema de varios productos alimenticios puedan reducir en sus precios. Es el caso, por ejemplo, del maracuyá, del pimentón, que el Ministerio de Agricultura y el Sistema de Alimentos del DANI están señalando justamente que hay una reducción en el precio producido, o mejor dicho, principalmente explicado porque hay más ofertas de estos productos. Pero nos acompaña uno de los comerciantes de palo quemado, que nos va a explicar un poco más detalladamente cómo están los precios. Danilo, muy buenos días. Bienvenido a Primera Hora y cuéntenos cuáles son los precios, cuáles son las recomendaciones para la ama de casa que está a punto de salir hacia el mercado de sus hogares. Muy buenos días. Los precios del mercado están unos estables, otros tienden a bajar. El tomate está muy costoso, está bajando, el tomate está a 2.500 de la libra, en ese momento conseguimos tomate a 1.500, bajó bastante. La arveja verde desgranada estaba a 6.000 pesos la libra, en ese momento estamos dando arveja a 3.500, 3 libras por 10.000, ha bajado bastante. Sí, el maracuyá, el maracuyá es un producto en cosecha en este momento, estamos dando libra a 1.500, 3 libras en 4.000 del mejor. Hay maracuyás también de 800 y de 1.000 pesos libra. Los pimentones tienden a bajar también porque estaban un poco costosos, estaban a 3.000 la libra, ya pueden dar pimentones a 2.500 del máximo. Hay un pimentón más parejo, más barato. A las amas de casa les decimos que sí, está muy bueno para mercar, los productos están bajando. Por ejemplo, esta semana que pasó tenemos productos muy buenos y en cosecha, parece que tiende a la baja. Oígame, don Danilo, ¿el tema del precio de los combustibles les ha afectado en algún momento? Pues en el momento no se va a ver, de pronto más adelante, esperemos a ver qué pasa. Bueno, pues ustedes han visto compañeros, así que hay que aprovechar porque entre otras hay muchos productos que están en cosecha, hay varias ofertas que tienen, digamos, los comerciantes de las distintas plazas de mercado y sobre todo tengan en cuenta, tomen nota, papel y lápiz, porque lo que es cierto es que los productos en cosecha los encuentran a mejor precio, más aún con la celebración del Día del Padre.